Bien, después de haber marcado los moldes en el foamy, que lo hice con un palito de estos de limpiarse los dientes para que no queden rayas, entonces vamos a aplicar el pegamento en la parte del cuerpo. Voy a darle la forma, lo voy a pegar. La piernita, entonces vamos a pegarla bien acá. Vamos a hacerlo derecho porque a veces comenzamos a irnos así con el pegue, torciéndonos y terminamos haciéndolo acá disparejo. Entonces vamos a irnos bien derechos hacia abajo con lo que es el pegue de las piernas. Para la base del cuerpo vamos a cortar una esfera y le vamos a quitar acá un poquitico. Esto va a ser lo que nos va a quedar para la parte de la barriga y esto para la parte de la colita. Si la dejamos totalmente redonda acá, entonces nos va a quedar barrigona. Después de haberla cortado, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar acá. Tengo acá entonces la blusita y le voy a hacer una pequeña incisión acá en esta parte para ahora hacerle así y hacerle la parte del cuellito. Ahora voy a colocar la blusita, vamos a dejarle un poco de cuello, que se le vea un poco el cuello acá y también que se le vea acá un poco la barriguita porque la blusita le va a quedar ombliguera. Entonces la vamos a pegar ahí, más o menos. Para la faldita he cortado un rectángulo negro. No es necesario poner el molde, simplemente ustedes lo miden allá, qué tan larga desean la falda y el largo, el ancho, si es según el contorno que le dé el cuerpo de la muñequita. Entonces vamos a colocar, vamos a pegarle las piernitas, voy a pegar con silicona caliente, voy a aplicar bastante y las voy a pegar allá de la bolita de icopor que habíamos colocado para el cuerpito. Vamos a hacer la forma del zapato, vamos entonces a calentar un trozo de foamy y lo vamos a colocar sobre las bolitas de icopor que hice. Tengo acá esta tira, la corté con una tijerita de formas y voy a empezar a colocarla acá en el bordecito del zapato. Tengo acá esta tirita, que esta la vamos a medir, lo que nos mide el zapato, de acá de esta entradita a esta otra entradita. Tengo ya la bola que voy a utilizar para la cabeza, la tengo ya forrada, ahora le voy a colocar entonces la parte del pelo. Voy a pegarle acá a la cabeza un flequito, acá al pelo. Antes de hacer cualquier otra cosa, voy a colocarle aquí a la cabeza como una cintilla. Vamos a pegarle los zapaticos, le voy a aplicar suficiente silicona acá. Y la voy a colocar acá en el zapato. Y acá en el otro zapato. Para hacer la chaqueta he cortado un rectángulo y ahora lo que voy a hacer acá en la parte de arriba es que le voy a hacer un doblez. Voy a venir, lo voy a medir acá. A ver si me da de ancho. Está un poco ancho, me sobra acá un poco, entonces lo corto. Y miramos hasta donde lo queremos de largo, yo lo quiero más o menos hasta por acá. Entonces ahí lo voy a cortar. Ya tengo el rectángulo del tamaño que lo deseo, entonces voy a doblar acá, lo voy a partir por la mitad. Y justo en la mitad le voy a colocar pegamento y voy a venir acá. Y lo voy a pegar también justo en la mitad de atrás de la muñetita. Ahora nos queda solamente pegarle entonces la cabeza. Voy a venir por toda esta parte de acá. Y voy a aplicar suficiente pegamento. Acá tengo la fofuchita totalmente terminada y colocada sobre una caja. Ya los accesorios como el bolso y la correa, eso van al gusto del consumidor. Está colocada sobre una caja. En este caso yo voy a utilizar esa caja para un refrigerio de amor y amistad. Pero se puede utilizar para muchas otras cosas, para los moños de las niñas, para los accesorios, en fin. Espero entonces les haya gustado. Y les haya dado con este video una idea para que hagan sus propios trabajos. Un abrazo.